Un duelo interesante entre dos tipos con un carácter bastante complicado. Esto corresponde a las Olimpiadas de Manila 1992, donde Estados Unidos y Rusia se enfrentaban, y Kamsky lideraba al equipo yankee en el primer tablero, donde si bien Kamsky es soviético de origen, se nacionalizó gringo posteriormente, enfrentando al campeón mundial vigente, Garry Kasparov, el ogro de Bakú, primer tablero de Rusia. Te espero una partida espectacular y no exagero, terminarás aplaudiendo de pie. Recuerda que hace no mucho, Gatakamsky hizo una declaración bastante polémica, luego de abandonar su match en la Copa de Charachera de Chef 24 ante el gran maestro chileno Cristóbal Enríquez. Se consideró absolutamente perjudicado, puesto que el chileno le ganó por tiempo, y bueno, él dijo que él no estaba para estas cosas, y que él era una maldita leyenda que debía de ser respetada. Bueno, vayamos a ver qué tal leyenda es Gatakamsky. Inicia la partida Gatakamsky con D4, apertura del peón de dama, caballo F6 por parte de Kasparov, defensa india, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 y D6. Y tenemos una defensa india de rey planteada en el tablero. Vale decir que siempre fue una de las aperturas favoritas de Garry Kasparov, y es que debido a su agresividad, esta defensa le permitía jugar a ganar con negras. Sigue el juego con F3, la variante Samich planteada por parte de Kamsky, que es una de las variantes más agresivas contra la india de rey, toda vez que existen muchos planes concernientes a enrocar el largo y lanzar la avalancha de peones sobre el enroque negro. Lo cual es totalmente lo contrario a cómo proceden las negras en esta defensa, donde son precisamente ellas las que lanzan los peones por el flanco de rey. Sigue el juego con enroque, alfil E3, E5, una respuesta clásica contra el Samich, y en general un movimiento natural en la india de rey. Las blancas siguen D5, las negras C6. Considerando que la idea del blanco es enrocar el largo, entonces tiene sentido preparar desde ya el ataque por el flanco de dama. Sigue las blancas con D2, las negras C5, C5, A6, alfil E3, caballo H5, G4, una imprecisión que causará a las blancas bastantes problemas por el resto de la partida. En esta posición, lo más acertado es jugar caballo G2, controlando la casilla F4, donde el caballo podría aterrizar. Bueno, justamente allí se mueve el equino en lo jugado de la partida, luego de este impreciso G4 por parte de Kamsky. Caballo F4, buena jugada. Y es buena jugada porque implica un sacrificio de peón, pero es un sacrificio típico en esta defensa, que va en línea de activar al alfil de G7. Alfil C2. Considerar el aceptar el sacrificio de peón sería un error, porque tras alfil por F4, E por F4 y dama por F4, veríamos cómo el alfil de G7 es ahora un monstruo. Las negras seguirían con B5, luego dama B6, caballo D7 para jugar luego caballo E5, y sería notorio cómo las blancas extrañarían a su alfil de casillas oscuras, el cual abandonó el tablero luego de capturar erráticamente en F4. Todo esto en la variante ejemplo. Desde allí entonces que no se debe capturar el caballo y Kamsky juega alfil C2. Sigue la partida con B5, dama F2, caballo D7, caballo G2, B4 ahuyentando al caballo de C3, caballo A4, A5. Otra buena jugada de Kasparov. Su idea es jugar alfil A6 para provocar un alfil por F4. Mencionarte que caballo por E2 sería un error, porque tras dama por E2, la posición negra perdería todo su potencial. Entonces tiene que seguir con esta idea de entregar un peón en F4. Así es que A5 para alfil A6, caballo por F4, es lo que juega Gatakamsky. En caso de enroque largo, continuaría alfil A6 atacando al caballo, y tras caballo por F4, E por F4, alfil por E5, caballo E5, con juego similar a lo que se dará en la partida. Entonces, Kamsky ha jugado caballo por F4, Kasparov E por F4, alfil por F4, y ahora caballo E5. A cambio del peón de menos, las negras cuentan con una gran diagonal para su alfil fianquetado, y además, un poderoso caballo centralizado. Kamsky enroca, y mencionarte que la jugada caballo B6, que busca eliminar al alfil de C8 o a la torre de A8, fallaría por el recurso táctico caballo por F3, jaque, y tras dama por F3, dama por B6, con ventaja clara para las negras. Así es que Kamsky no se come este truco, juega enroque largo, y caballo C4 por parte de Kasparov. Las negras preparan alfil D7, atacan en B2, y por si fuera poco, previenen un caballo B6 de las blancas. Sigue la partida con alfil E3, caballo por E3, dama por E3, torre B8, previniendo caballo B6, ya que si se jugaba de inmediato alfil D7, entonces caballo B6. Así es que Kasparov se anticipa, torre B8, alfil B3 juega Kamsky, alfil D7 logro de Bakú, rey B1, dama E8, caballo B6, alfil B5, otra buena jugada de Kasparov, que evita que su alfil sea capturado por el caballo, y además prepara el avance A4. Sigue esto con torre D2, A4, alfil D1, y torre B7. Kasparov sigue haciendo solo jugadas excelentes. La idea de esta jugada es seguir con B3, y luego de todos los cambios en B3, seguir con dama B8 pinchando al caballo y a la pieza que estaría en B3, que si seguiste la secuencia mentalmente junto a mí, entenderías que sería el alfil, ¿verdad? Entonces, E5, intentando bloquear Kamsky al alfil, ganando un tiempo así, para reagrupar sus piezas para la defensa. B3. Ahora bien, no alfil por E5 por la jugada F4. Luego podrían cambiarse las damas, y de seguro esto no era del gusto de Kasparov, que es un tremendo jugador de ataque. Así es que él quiere su dama para agredir, y por tanto no captura el peón de E5, sino que juega B3. Sigue la partida con A por B3, A por B3, alfil por B3, dama B8, caballo C4, alfil por C4, alfil por E5, y dama E2, protegiendo el punto de B2, el cual está siendo tremendamente presionado por el campeón del mundo. Una jugada aquí, en lugar de dama E2, como B3, sería realmente mala, porque generaría una serie de debilidades gratuitas, y las negras explotarían esto con torre C8, amenazando torre por C4, y si rey C2, igualmente torre por C4, jaque, B por C4, torre B2, jaque, y las negras ganarían. Así es que desde ahí, B3, mala jugada, dama E2, lo que hace Kamsky. Dama A7, las negras, preparan la invasión por la columna A. Torre C1, y fíjate que Kamsky, de manera deliberada, permite que le hagan un pincho con alfil F4 a sus dos torres, con la intención de eliminar a una de las piezas más poderosas de las negras en la partida, la cual es el alfil. No obstante, Kasparov no tiene para qué hacer esto, juega torre A8, B3, alfil F4, rey C2. Y ahora, en lugar de capturar la calidad en D2, Kasparov decide realizar una jugada mucho más activa, la cual es torre E7, y con esto las negras se aseguran que el rey blanco estará encerrado en el centro, y desde ahí, será mucho más sencillo rematarlo. Como la dama está siendo amenazada, esta se quita, dama D3, dama C5, torre D1 y torre E3, otra jugada espectacular de Kasparov. En lugar de empezar con los jaques, se asegura que la dama blanca quede absolutamente descolocada. Sigue esto con dama D4, buscando un cambio de damas, que le ayudaría bastante a minimizar la potencia del ataque negro, pero el ogro de Bakú sigue con torre A2, jaque, rey D1. A ver, pensar en tapar el jaque traía una muerte segura a su propio rey. Me explico. Luego de torre B2, seguiría torre por B2, jaque, dama por B2, alfil E5, dama A2, torre C3, jaque, y el posterior jaque en G1 con la dama decidiría la partida. Así es que desde allí, rey D1 y no torre B2, torre por F3, las blancas no pueden evitar la pérdida de material. Dama por F4, torre por F4, torre por A2, dama G1, jaque, rey C2, dama por H2, jaque, y tras esto, Gatakamsky abandona la partida. Esto porque va a caer la torre de A2, además que la dama y torre negra están en posiciones idóneas para rematar a ese rey. O como mínimo, seguir zampando material al blanco. Gary Kasparov aplasta al que dice ser una maldita leyenda del ajedrez. Yo creo que Gatakamsky sí ha sido siempre un grandioso jugador, de hecho, estuvo mucho tiempo en el club de los 2700 de Elo, y por si fuera poco llegó a disputar el título mundial de la FIDE contra Anatoly Karpov en algún momento, pero sin éxito. No es un cualquiera, es un grandioso jugador, pero de ahí a decir que eres una leyenda me parece absolutamente exagerado. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del videoestreno anterior. Y ellos fueron Omar Alcocer, Ernesto Almazán, Paco, Kevin Marcial, El Ciscador, Miel con Plátano, César DS, Renzo Contreras, Otto Us, o tal vez sea Otto As, ¿verdad? Romel Fabián Ramos, Maxes menos uno, Carlos Baez, Kakashi 1010, Miguel, Ángel David Duarte y Gastón Díaz. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de activar la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat, para que así puedas entonces recibir estos saludos. Los mejores comentarios del videoestreno anterior tienen que ver con este Fabiano Caruana, que fue campeón una ronda antes de terminar el Tata Steel Master 2020, y que jugó a ganar en la última ronda, venciendo de esta manera a Artemiev. Y a partir de ello, Christian David nos dice, El Fabi es de mis jugadores a los que hago fuerza, pero si tan solo mejorar a su nivel en Blitz y Rápida sería un gran rival para Magnus Carlsen. Y bueno, el chino Liren es más completo, pero se desploma más fácil en conclusión por ahora. Para mí no hay quien le arrebate el título al noruego. Saludos, Zico. Rodrigo Flores Pardo que nos dice, Felicidades Fabi, eres mi favorito, un monstruo del ajedrez, pero muy humilde y siempre va por la victoria. No como Drones Tablen que se te quiere Fabi, o sea, como que trata de tablífero a Magnus, pero yo estoy en desacuerdo con ello. Abdel Barrabas dice, Caruana comienza el año con el pie derecho en torneos élite, afila su cálculo para sus torneos futuros, en especial el de candidatos y rival a vencer en dicho torneo. Saludos. Y finalmente el ciscador que dice, Soy el único que quiere que Caruana gane el candidatos. Quiero un Caruana Carlsen ya. Posdata, Alireza, es puro humito. Bueno, estoy de acuerdo con ver un match nuevamente Caruana Carlsen. Creo que sería bastante apetitoso, pero no estoy de acuerdo en que trates de humo a Alireza, puesto que apenas tiene 16 años, tiene más de 2.700 y perdió con los que tenía que perder. Caruana, Carlsen, Wesley So y Anan, y al resto les ganó, así es que yo creo que tiene mucho futuro. También saludar y agradecer a los miembros, los cuales a través de hacer clic en el botón unirse, creen en partidas inmortales de ajedrez y se ponen con un aporte económico, o sea, a nivel mensual, trimestral, semestral e inclusive anual. Y con ello se hacen acreedores de un reconocimiento bastante bonito. Una corona roja distintiva donde todos pueden verles cuando comentan, cuando están en el chat, en la bandeja de comentarios, etc. Así es que mi saludo para los miembros que puedes ver ahí en pantalla. Finalmente, también agradecer a aquellos suscriptores que creen en partidas inmortales de ajedrez y se ponen con una donación y que por tanto tienen su espacio muy bien ganado ahí, al costado derecho del tablero, a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, y si eres nuevo y estás ahí por primera vez, no dudes en suscribirte, activar la campana y así no te perderás nuestros directos, nuestros estrenos y la notificación de una nueva partida inmortal de ajedrez. Un abrazo grande y se cuidan. ¡Chao! Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal. Gracias.